Buenas noches Argentina, buenas noches país, bienvenidos a una nueva edición de pre-festival, de Festival País 2020, estamos en una nueva noche, estamos en una nueva luna, en la quinta luna del Festival Nacional de Folclore, acá en Cosquín, en la provincia de Córdoba, en la Plaza Próspero Molina, es una noche increíble, como todas las noches que no tiene acostumbrado Cosquín hasta ahora, por suerte el clima está acompañando y la plaza, como siempre les mostramos, de a poquito se va llenando de gente que se acerca para una nueva luna, para un nuevo encuentro musical de este festival que es ya histórico en nuestro país y que vienen grandísimos artistas, así que acá en pre-festival, como ya te tenemos acostumbrado todas las noches, vamos a estar mostrándote la trascienda de este festival increíble, y cuando digo trascienda, ¿a qué me refiero? me refiero a charlar con los artistas, me refiero a mostrarte qué pasa en la calle, porque Cosquín, toda la ciudad de Cosquín es una fiesta, así que yo ya estoy lista, ya me hice mi mate como todas las noches, me imagino que vos también ya estás listo, y ya están mis primeros invitados, me acompaña, ahora tenemos el honor de tener a Víctor Heredia, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien, por suerte. ¿Estás tranquilo? Más que tranquilo. Más que tranquilo. Con mucha expectativa. Acá está llegando... Y acá está llegando Teresa Parodi. Mi compañera de esta noche. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy felices de estar acá. Muy felices. Sí, sí, sí. Ustedes dos, si hay algo que los une, además de la música y la carrera y el camino compartido, es que Cosquín, para ambos, marcó un antes y un después, ¿no? Sí, totalmente. Yo gané Cosquín en 1967, Teresa unos años después, así que los dos somos hijos de este festival. ¿Qué me contestás cuando yo te digo suétero pulóver amarillo? Me trae recuerdos tremendo, porque es lo que yo tenía puesto cuando vine por primera vez a Cosquín como turista. Y dio la casualidad que de golpe en esa época me invitaron a subir a cantar al festival y gané. Y ganaste. Y gané. Viniste como turista, como amigo, fuiste a una peña, te invitaron a subir al escenario, te vio a la persona indicada. ¿Podemos decir que estabas en el momento justo, en el lugar justo? En el momento justo, esa noche estaba en la peña, escuchando a Daniel Toro, que era por aquella época el presidente del festival de Cosquín, el doctor Reinaldo Wisner. Él me escuchó y pensó que yo venía representando alguna provincia. Yo canté después. Y me invitó al... Yo pensé que era broma, me invitó al festival. Y cuando estaba por subir, la primera noche, tuve la suerte de que cabeza uno de los chalchaleros, me vio, me dijo, usted va a subir así, mocito. Claro, de pulver amarillo, de pantalón vaquero. Le digo, sí, no tengo otra ropa. Y dice, no, mijo, lo van a matar. Y me tiró un poncho. Claro. No me acuerdo, creo que fue un poncho coscoíno que yo tenía. Y canté así. Y cantaste así un tema propio. Un tema propio. Así que una gran experiencia. Y muy improvisada también, porque salió muy bien. Una experiencia estresante, te voy a decir, porque yo nunca había visto a tanta gente junta. Y en tu caso, ¿cómo fue esa primera experiencia? Y justo ahora se dejaba a Líctor, hablando y le contaba a Líctor. A mí me había... Le habían hablado de mí, a Julio Marvis. Le había hablado a León Benarós. Porque me había escuchado cantar. Era amigo de poetas amigos, como Jorge Calvetti. Y en reuniones me había escuchado cantar. Entonces, me contrataron. Yo vine contratada. Contratada. No vine tampoco por ninguna... Representando mi provincia, ni había ganado el precozqui. Y subí al escenario mayor, sola con mi guitarra. Y me acuerdo que tenía que cantar dos canciones. Pero bueno, terminé cantando nueve. ¡Guau! Y fue muy emocionante para mí, fuera del horario televisivo, fue muy emocionante para mí lo que pasó con el público y mis canciones. Yo era una artista totalmente conocida. Lo mismo que te está contando Víctor. Quizás era una época distinta. Era una época que la gente esperaba justamente esas nuevas canciones, ese nuevo repertorio. También como público, ¿te acordás, Víctor? Esperábamos siempre el cosquín. Porque además después solían salir discos con las grandes canciones que por primera vez se cantaban en cosquín. Y todos nosotros que éramos jóvenes, yo tengo la misma edad de Víctor, somos la misma generación. Y el folclore era pan caliente en esos años. Todos esperábamos ese disco para aprendernos las canciones de los grandes autores que presentaban en esos años en este festival. Entonces llegar acá con toda esa carga, imagino que va a haber sido realmente increíble. Un sueño cumplido, pero también una enorme responsabilidad, ¿no? Llegar a un escenario como este, donde se consagraban los grandes artistas. ¿Y qué te parece este escenario con la gran historia que tiene este escenario? Y con todos los pesos pesados que pasaron y siguen pasando por aquí. La verdad que por eso siempre este cosquín... Yo ahora, bueno, cualquier escenario te exige lo mejor de vos. Porque eso es un compromiso que uno mismo tiene con la música, ¿no? Que hereda y que hace, ¿no? Pero la verdad es que Cosquín tiene una magia muy especial, no hay duda. Y después de tantos años de seguir viniendo a este escenario, hablamos de después de 30, 50 años, ¿cuál es la diferencia que perciben? ¿En qué notan que cambió? ¿Es el público? ¿Es el espíritu? ¿Cómo lo ven a Cosquín hoy, 2020? Yo creo que Cosquín es como una canoa a lomo de un río, ¿no? De un río social. Cosquín navega en aguas mansas a veces, a veces en aguas turbulentas. Tiene que ver mucho con el humor social, con el humor político de nuestro país. Y es extraordinario porque a la vez comparte esta magia que dice Teresa, pero también comparte ese humor cultural y lo refleja muy concretamente. Es decir que, yo digo, hubo épocas maravillosas de un Cosquín, donde la posibilidad de que existieran artistas como Mercedes Sosa, como Teresa Parodi, como quien te está hablando, como Daniel Toro, era factible. Y otros, Cosquín, donde la existencia de esos artistas era imposible. Es decir, Cosquín tiene el humor cultural que tiene concretamente nuestra sociedad. Y alguna anécdota que recuerden, ambos compartieron mucho con Mercedes, ¿no? Vienen a este escenario tan importante también para ella y imagino que es inevitable pensar. Bueno, una de las cosas principales para mí fueron que esa noche que yo gané Cosquín en 1984 era el regreso de Mercedes Sosa después de años de no poder cantar aquí, por esto que te dice Víctor, que reflejaba el humor social. Y la verdad es que siento eso, que en aquellos años que nosotros conocimos, cuando salía Yupanqui al escenario solito con su guitarra, se producía un silencio mágico, eran noches y conciertos inolvidables, no olaba una mosca, donde algunos guiños que después fueron muy populares como para acompañar las canciones, no existían, porque existía el gran respeto y la necesidad casi religiosa de escuchar a un artista que venía a hablar en nombre de todos nosotros, como era Yupanqui, ¿no? Entonces, ese Cosquín casi teatro que vivimos esos años, no sé si existe hoy, pero sí sé que siempre es el escenario más importante para venir a decir lo que uno hace, lo que uno piensa de la música y uno hace con la música. Ahora, no siempre tienen lugar en este escenario artistas impresionantes, ausencias que uno siente que deberían estar, pero que, bueno, son las distintas formas en que se mira, se piensa y se hace Cosquín a lo largo de los años. Por eso siempre no deja de ser polémico, y eso es lo que tiene de mágico al mismo tiempo. Todo el mundo opina sobre Cosquín. Yo solía decir, parafaseando a Borges, solía decir, Borges tenía un poema muy bello, extraordinario, que decía Nadie es la patria, pero todos lo somos. Y yo suelo decir, nadie es Cosquín, pero todos lo somos, ¿no? Tal cual. Así es. Me encantó. Sobre todo después de tantos años, digamos 60 años, es realmente mucho tiempo, han pasado muchas cosas en todos los sentidos. Pero además está decir, qué orgullo tener esta posibilidad, supongo que Teresa piensa lo mismo, ¿no? De cumplir años en Cosquín, ¿no? Este Cosquín de 60 años es maravilloso. No son muchos los festivales en el mundo que perduran con la hidalguía, ¿no? Tanto tiempo. ¿Y cuáles son sus costumbres en Cosquín? Porque me han comentado que les gusta también festejar los cumpleaños a veces acá. O sea, puede ser en un camping. A mí generalmente este año no me ha pasado porque no vine para mi cumpleaños, pero tengo un grupo de amigos que siempre me organizan algún asado en un camping a la orillita del río y compartimos. Porque me parece extraordinario tener la posibilidad de rememorar algunas épocas. Ya no somos tan jóvenes, ya no me quedan cómodas las piedras, necesito una silla. Pero cuando coincide con mi cumpleaños, hacemos, es casi como un ritual. Bueno, de eso también hablaba, tratamos de... En el Puma, en el Puma, lo que se conocía como el Puma. Mirá, de los rituales que tiene Cosquín, digamos, sin duda alguna el corazón es este escenario, sin duda alguna el corazón es esta plaza que es lo que genera que todos vengamos para acá. Pero Cosquín es mucho más allá del escenario y es la calle, es el río, son las peñas, son los escenarios callejeros, son las ferias. Ustedes también vienen a vivir a veces ese Cosquín, también, ¿cómo lo viven? Es muy difícil. Yo no sé lo que le pasará a Teresa, supongo que es exactamente lo mismo. Es difícil caminar por un Cosquín, hay mucha gente, es una multitud. Entonces es muy complicado para nosotros hacer una visita a las artesanías, etcétera, porque en general eso termina derivado en, no sé, un sinfín, 200, 300 fotos y no viste una sola artesanía. Lo que no está mal porque habla del cariño, del afecto de la gente, pero yo cuando vengo a Cosquín prefiero recluirme en casa de amigos, como esto que vos acabas de contar, porque por otra parte también tengo esa memoria, la memoria de haber visto ahí en ese lugar crecer canciones como canción para un niño en la calle, de Cacho Ritro y de Armando Tejada Gómez. He compartido ahí con el gordo Matalía, un muralista y un pintor extraordinario que dio Cosquín, Armando Tejada Gómez, el loco Ariel Petrocelli. Es decir, cuando vengo se me viene encima todo eso, así que a veces prefiero recluirme o en el hotel o en casa de amigos y acordarme de todo eso. De los recuerdos, volver a pasar por el corazón. Y esta noche, ¿con qué nos vamos a encontrar? Como bien dijiste desde hace muchos años, creo que Mercedes fue la que hizo que nos sintiéramos hermanos, porque Mercedes, aunque no podía ser nuestra madre, ella funcionaba como madre. Oficiaba como tal. Como madre de todos nosotros. Nena, tenés que no nacer a mi. Nena, para ella yo era nena y ella era nena. Bien de madre, claro. Entonces, la amistad nuestra, como con otros colegas, fue creciendo alrededor de Mercedes, compartiendo muchísimas cosas, muchos escenarios con ella, más allá de este mismo. Y bueno, la verdad es que hacer todo ese camino de esa manera con Cosquín fue para mí, por lo menos en lo personal, extraordinario y no voy a olvidarme nunca de todo lo que aprendí de la mano de Mercedes, ¿no? No me acuerdo lo que me habías preguntado. Sobre esta noche. Porque me llevaste a Mercedes. Pero bueno, nosotras dos, nosotros dos, nunca nos habíamos, nos habíamos contado siempre alrededor de Mercedes, pero nunca solos. Y el año pasado un productor nos propuso, muy cariñosamente, y a nosotros nos gustó, porque es como seguir nuestra amistad en el escenario, en la misma naturalidad. La única diferencia fue, también nos propusieron, que en vez de que yo cantara mis canciones y era la suya, que yo visitara su repertorio y él es mío. Entonces hicimos un concierto muy hermoso en el Teatro Coliseo, y que se grabó en vivo y que se filmó también. Y bueno, el espectáculo se llamó Tu voz es mi voz, porque es así. Para mí, la voz de Víctor es la mía. Siento que generacionalmente compartimos una idea, un proyecto de canción, de manera de pensar y de ver el mundo. Y eso lo ponemos en el escenario, y la verdad que es muy hermoso eso. Ahí estamos viendo unas imágenes de ese concierto. Claro, del teatro. Qué lindo recordarlo. Y hoy entonces, ¿también van a hacer ese repertorio? Sí, tenemos un tiempo determinado, obviamente. En ese sentido, Cosquín es especial y lo entendemos porque hay una cantidad enorme, un menú de artistas maravilloso, por otra parte. Así que creo que tenemos unos 40, 45 minutos y hemos reducido ahí parte de ese repertorio que hicimos en el Teatro Coliseo y vamos a hacer alguna de las canciones más salientes, las que la gente abrazó durante todo este tiempo. Y que vienen a escuchar también. Así que bueno, ojalá que disfruten mucho de esta noche con todos estos recuerdos, todas estas personas que pasaron por ustedes, por este escenario y bueno, todos los éxitos. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a vos, querida. Muchas gracias.